Muchos dimes y diretes se han dado en torno a Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez, y es que primero se les veía continuamente paseando juntos y muy cariñosos, y aunque parecía mantenían una relación amorosa, ambos lo negaban rotundamente, y hasta se molestaban porque se afirmaba que estaban saliendo. Pero más tarde ellos mismos aceptaron que sí mantenían un noviazgo, lo cual parece causó más ruido de lo que en realidad duró. Y es que ahora se sabe que han decidido dar por terminada la relación, y al menos de parte de Lorenzo Méndez, la privacidad quedó atrás. Y es que si no les gustaba hablar mucho de ellos cuando estaban juntos, ahora que terminaron Lorenzo, parece que no duden en dar detalles de cómo fue y qué pasó durante y al término del amorío que vivieron ambos famosos. Y es que en entrevista para el gordo y la flaca, Lorenzo dejó los secretos atrás, y se puso a hablar claro y tendido sobre la chiquis, y es que dijo, ahorita estamos bien, hemos platicado a diario, el tiempo es bueno también para reflexionar todo, estamos bien y somos grandes amigos, y nos queremos bastante, decidimos terminar pero nos vamos a conocer mejor, por lo que seguiremos siendo solo amigos, y si se da algo más en algún tiempo, pues que pase lo que tenga que pasar. Y es que dio a entender que si bien habrían terminado, él no estaría del todo de acuerdo, y por el contrario le agradaría que la relación continuara entre ambos, por lo que ahora se cree que es la chiquis quien habría tomado la decisión de pasar un tiempo separados. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.